¡Bolo turgama hay que! ¡Joy! ¡Bolo turgama hay que! ¡Joy! ¡Joy, joy, turgama, joy, turgama, joy, joy, turgama, joy! ¡Joy, joy, turgama, joy, turgama, joy, turgama, joy, turgama, joy! ¡Khari gó háté ron o chundi tumi! ¡Papir náse mahá shoktí tumi! ¡Khari gó háté ron o chundi tumi! ¡Hosur vina shi ni shoktí tumi! ¡Dosobhujá tumar apad mohima! ¡Joy, joy, turgama, joy, turgama, joy, turgama, joy!